Hey yo, Guzmc, esto, tu lo inspiraste, solo escucha, ok Es que en mi computadora tengo 180 fotos que hablan de los dos Cuando las miro te lo juro que revivo todo algo muy bonito Pasa cuando pienso en ti, viajo hasta un lugar desconocido Donde yo platico con tu corazón, y juntos volamos sobre una ilusión Miramos cuando el sol se mete acostados en mis sueños Esa sonrisa tuya mata si se pinta en tu carita Tus ojos bonitos hipnotizan cuando brillan Quiero que me abraces fuerte niña y no me sueltes Solo dos minutos bastan para demostrarte Que mi corazón es tuyo y no pienso olvidarte Que mi vida es tuya y yo no quiero dejarte Quédate conmigo para siempre si tu quieres Quédate conmigo para siempre Hoy voy a mostrarte el mundo donde tu gobiernas El castillo rojo y el guardián que lo protege Te seré sincero, no es muy guapo pero si te quiere Sé que soy muy torpe y muchas veces he fallado Pero ten en cuenta que a mi forma yo te amo Soy muy aferrado y celoso ni se diga Es obligatorio serlo pues eres muy linda Cualquier hombre en esta tierra muere por tus besos Pero no cualquiera muere por verte feliz Cualquiera puede escribir tu nombre en cualquier parte Pero no cualquiera como yo lo lleva en la sangre Cualquiera es capaz de secar tus lágrimas Pero no cualquiera llora mientras tu lo haces Imagina que sería de mi si no estuvieras No tendría sentido nada Y aparte de todo esta canción no existiera No existiera Te amo mi amor Uy siempre si